Hola, en esta ocasión pues quiero mostrarles dos perfumes nuevos de la línea de Stangon que es de Kiotis y algunas cositas que pedí, las cuales pues me gustaron, una cremita y dos cosas que son así como más de cuidado personal. Bueno empezamos con estas de cuidado personal que son las pomadas mágicas, una con aceite de coco y la otra con aloe vera, déjenme ver si las puedo destapar. Estas pues las compramos mucho aquí en la casa porque humectan bastante bien y reparan la piel y todo eso. Dice que esta es crema reparadora, déjenme ver el aroma. Miren esta viene como en color cafecito como tipo, se me figura como el color de una arcilla, déjenme aplico un poquito. Hidratan y reparan la piel seca y humectan bastante bien. Tiene un muy rico aroma, son de 45 gramos, sí, y vamos a ver la de aloe vera. A ver qué tal. Este tiene un aroma súper ligero, sí, y esto vamos a ver. También está bastante espesita, y me gusta porque, como les digo, sí, he visto muchos beneficios en la piel con estas cremitas, súper humectantes. Sí, las dos son reparadoras. En la piel quedan perfectas. Bueno, son estas dos y una crema. Esta no la había encargado, pero la señora me mostró tres y yo quería las tres, pero dije, no, pues si ya encargué eso y todavía otras tres cremas, dije, no, me voy a escoger una. Esta dice que es de miel con manzana, sí, traía una rosa y otra de otro aroma que no me acuerdo. Dice con aceite esencial de limón. Son 200 mililitros y ahorita están bastante bien para el uso de todos los días porque ya el clima no está tan caluroso y la piel se empieza a resecar un poco más. huele delicioso, es dulcecita, sí, sí le siento el aroma de la miel, suave, pero también huele a manzana. Está completamente riquísima. Hace rato que me bañé, dije, ay, la voy a estrenar, pero dije, no, primero se las voy a mostrar porque está delicioso el aroma. Y les digo, si hubiera querido comprar las tres, pero a veces uno ya tiene gastos programados. Y dije, no, aunque sea una para probar y pues no son tan poquitos mililitros, son 200 mililitros y la voy a checar a ver qué tal y luego ya les cuento. Obviamente si quisiera tenerlas todas porque pues es algo que se utiliza de todos los días. Ya saben, la crema es como de uso de todos los días y bueno, pues esta es de miel con manzana, sí. Y ahora sí nos vamos con los perfumes. Son dos que salieron juntos, dos bolitas. Este se llama Estia, son de 50 mililitros. Y este Tique, sí, aquí está. Vamos a abrir primero. Este, voy a checar ahorita un poquito las notas porque venían en el catálogo. Empezamos con la Estia. Sí, estas son inspiradas como en nombres de diosas. Se supone que Estia es como la diosa del amor. Sí, son tres, pero yo solamente vi dos en el catálogo, son las que pedí. Dice que es una fragancia de la familia floral oriental que tiene frutas tropicales, cítricos y pimienta rosa. Como notas de salida y de corazón tiene neroli, jazmín y cedro. Ok, y pues creo que es todo lo que aparece ahí. Vamos a ver qué tal. Frutas tropicales. Está rica, no está pesada. Sí se siente así como unas frutitas exóticas. Es femenina, es un perfumito que se puede utilizar como para todos los días. ¿Qué frutas dice? Tropicales y cítricos. Sí, básicamente es una fragancia como de tipo frutal tropical. Se sienten más destacadas las notas frutales que las flores, unos toques ligeramente florales, pero está rica. La verdad es que sí, básicamente huele frutas tropicales con cítricos y un toque floral muy leve. Ok, continuamos con la tique. Esta se supone que es como la diosa de la generosidad y es en este tono así más rojito. Dice que tiene manzana verde, naranja, rosa, jazmín, almizcle y ámbar. Ok, esta también siento que puede ser como muy afrutadita. Esta es como más especiadita, como más cálida. Sí se siente la manzana, pero se siente una rosa como tipo madura, no es tan dulce. El otro sí lo siento como más afrutadito, pero esta es como de tipo y más a lo floral. Se siente la nota de manzana, pero no es una manzana empalagosa ni tan dulce. Y en esta destaca más la rosa, pero sí es una rosa un poquito seria. No es así como tan jovial el perfume, sino un poquito más serio y tal vez un poco más elegante. Pues son una bonita sorpresa, pequeñitas de 50 mililitros. Las dos las chequeé en la página y que estaban agotadas, estaban baratas, creo que un 109 en la página de Stan Home. Pero bueno, pues ya las tengo aquí. ¿Cuál me gustó más? Creo que esta, el aroma es como más rico. Y esta hay que dejarla secar a ver qué tal, pero sí destaca como más la rosa. ¿Sí? Son diferentes una de otra. Nada que ver con los opuestos totalmente. Esta la siento más floral y está muy frutalita con notas muy chispeantes. Bueno, pues cuéntenme si ya las tienen, si les gustaron o no y cuál les gustó más. Por este video sería todo. Muchas gracias por estar una vez más conmigo. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!